dos personas que vienen atendiendo esta emergencia. Como ustedes saben, el día de ayer recién se ha viajado a Piura, se ha viajado al general y recién se ha dirigido en equipo, no está en la presentación, pero también ha salido en equipo a estas zonas para poder apoyar a las acciones que estaremos realizando en función a esta declaratoria de estado de emergencia de nivel 5. Después, brindando asistencia técnica y acompañamiento ante la emergencia, se ha movido el puesto de comando móvil desde el 13 de marzo hasta la fecha, está entre el Instituto de Luridad Chochosica, y ahí está de alguna forma monitoreando las emergencias que se dan y apoyando a las autoridades de la zona, así como mandando información en tiempo real al COE. En el caso de la otra unidad de comando que tenemos de comunicaciones, estuvo en Puente Piedra, en Carabello y Comas, del 13 de marzo hasta el 17 de marzo, ayudando en todas las afectaciones que hubo, y luego se trasladó a Jicamarca, que nosotros hemos escuchado que hubo una afectación fuerte, y está desde el 18 de marzo hasta el día de hoy, en esa zona, apoyando en las labores de atención de la emergencia. Acciones militares en apoyo a la GRD que se han dado, en Piura se han movilizado 38 brigadas con 697 personas, en Tumbes 13 con 479 personas, Lambayeque 90 con 2.197 efectivos, en La Libertad 24 con 825 efectivos, en Lima 122 brigadas con 4.802 efectivos, en Amazonas 3 con 59 efectivos, en Cajamarca 4 con 64 efectivos, y en Ancash 10 con 254 efectivos, haciendo un total de una movilización de 9.377 efectivos. Las actividades realizadas son de seguridad, evacuación, búsqueda y rescate, asimismo apoyo en las actividades de limpieza con la población de la zona, y las brigadas desplegadas han sido a las regiones a fin de apoyar la acción de la misma municipalidad y el gobierno regional. En cuestión a los albergues temporales, en el marco del Católico Supremo 035-2013, se han instalado 58 albergues, un total de 500 dos carpas instaladas, apoyando o dando techo a 823 familias, y un total de 6.264 personas que han sido beneficiadas. Acá tenemos el detalle de los albergues, en este caso en Ancash, podemos ver dónde han sido instalados los albergues, la cantidad de familias, que en este caso son un total de 25 en cada uno de los albergues que se han hecho, con 50 familias, 200 personas, y son 50 carpas instaladas. Acá tenemos, en el departamento de Lima, tenemos también las otras que se han instalado, para que han beneficiado a 1.730 familias, y se han instalado en total 293 carpas. Aquí tenemos también en el departamento de la Armayeque, la cantidad de familias que han sido beneficiadas, ha sido 773, la cantidad de personas, 3.123, y las carpas instaladas totales son 159. Ahora, las acciones que se están dando, de parte del INDECI, ante el fenómeno del niño que se está presentando, y que se va a presentar, de acuerdo a lo informado por CENAMI. Las acciones dispuestas para afrontar un eventual escenario de crisis, producto del fenómeno del niño, es la capacitación del personal en el llenar los formularios EDA-Perú. ¿Cuál es la principal deficiencia que se ha podido ver? Que en los gobiernos locales, regionales, principalmente porque son nuevas entidades, y existen permanentemente cambios de personal, los funcionarios actuales no conocen adecuadamente el manejo de la información o el llenar el formulario EDA. Esto demora el contar con data cierta para poder apoyarlos y atenderlos. Se está comenzando a realizar una capacitación en los diferentes distritos, a fin de que se cuente con personal que maneje estos formularios y se pueda contar con información más rápida para atender en forma más adecuada a la población afectada. La semana pasada se realizó la primera capacitación, entrenando a 80 personas en lo que es la zona de Lima Este. Se está también comenzando con el reabastecimiento de los almacenes a nivel nacional, ya que se ha ido atendiendo a los gobiernos regionales afectados con los bienes que teníamos en los almacenes avanzados en cada una de las regiones y se ha comenzado con el proceso de reabastecimiento desde Lima hacia esas regiones a fin de contar con la capacidad de atención necesaria para las personas afectadas por estas emergencias. Adquisición de bienes de ayuda humanitaria por situación de emergencia se está comenzando a hacer el proceso de contratación directa a fin de poder contar con la capacidad adecuada de atención tanto para las emergencias que se van a dar como para el reabastecimiento de los almacenes que tenemos en forma centralizada. Nosotros tenemos un plan logístico pero se ha adelantado la contratación y en base a este decreto de urgencia se está comenzando a hacer la contratación en forma directa a fin de tener los bienes lo antes posible y que permita atender en forma adecuada y oportuna a las personas afectadas. Se ha solicitado una demanda adicional adicional para que son de bienes de ayuda humanitaria actualmente tenemos 65% de bienes de ayuda humanitaria no alimentario y 30% de bienes de ayuda alimentario y se ha pedido una solicitud al MEF que hemos tenido reuniones con ellos a fin de que se pueda dar una demanda adicional ya que considerando los efectos del fenómeno del niño que se dio en el 2017 y a lo que se prevé que podría darse un fenómeno similar se tenía una afectación de 500.000 personas y nosotros tenemos bienes de ayuda humanitaria para atender un promedio de 100.000 personas por eso que coordinando y en base a las estadísticas se está haciendo un pedido de demanda adicional que está siendo en este momento revisado por el MEF para poder adquirir bienes de ayuda humanitaria y poder atender en forma adecuada las posibles emergencias que se den o necesidades con este fenómeno del niño que se ha programado que se va Asesoramiento concurrente continuo a las autoridades para la toma de decisiones se ha se está teniendo permanentemente independientemente de la con todos los gobiernos locales capacitaciones de qué es lo que se tiene que hacer cuál es la forma de poder atender una emergencia a fin de que puedan ser eficientes en su atención nosotros hemos venido con estas capacitaciones desde noviembre del año pasado y se siguen dando permanentemente para poder tener autoridades capacitadas y personal de que están en las áreas de gestión de riesgo de desastres que tengan los conocimientos adecuados para poder atender en forma eficiente estas emergencias también también la articulación de índices y con entidades de primera respuesta se ha tenido reuniones y coordinación no solamente con el ministerio de defensa que es nuestro sector en el cual dependemos nosotros con lo que es ejército y tomaría de inversión sino también con los bomberos con la policía con el salud con el minsa a fin de poder tener una reacción y atención adecuada de las personas afectadas con las emergencias se está haciendo seguimiento continuo a las acciones que ejecutan ante las de estado de emergencia por medio de la dirección de rehabilitación se hacen reuniones semanales con los sectores para ver cómo están avanzando con las acciones que tienen que hacer para la recuperación de las condiciones de vida de las personas afectadas por estas emergencias todos los días todas las semanas se tienen reuniones con los representantes de cada uno de los sectores que intervienen dentro de la declaración de emergencia y se les hace seguimiento a las acciones que plantearon realizar durante esta declaración de emergencia y esa información se da a la PCM a fin de que se haga seguimiento y que se cumplan con las propuestas o los programas planteados por cada uno de estos sectores la demanda adicional en la cual se ha solicitado también está considerando 300 especialistas en GRD para el fortalecimiento del INDECI que se les va a capacitar en lo que llamamos GIRED que es un grupo de intervención rápida para emergencias y desastres a fin de que tengan la capacidad de poder apoyarnos durante todo este proceso de atención de la emergencia pero también vamos a dejar conocimientos y valor que pueden ser utilizados por los gobiernos regionales y locales ya que estas personas van a cuando termine este servicio porque va a ser contratado por terceros van a tener personas capacitadas que conocen el manejo de la emergencia que pueden sumarse a los equipos de estos gobiernos locales y regionales acá tenemos el plan de contingencia nacional de lluvias que está aprobado en 2018 que establece los procedimientos de coordinación entre las unidades o las entidades integrantes del SINAGER ante una inminencia de ocurrencia de lluvias intensas que está vigente y que tenemos que tomarlo en cuenta para poder afrontar este posible fenómeno del niño que se está considerando que puede darse en estos meses algo que tenemos que tomar en cuenta es que el SINAGER es un sistema interinstitucional sinérgico centralizado transversal y participativo creado con la finalidad de identificar y reducir los riesgos adosciados a peligros o minimizar sus efectos y evitar la generación de nuevos riesgos así como la preparación y atención ante situaciones de desastres mediante el establecimiento de principios lineamientos de política componentes procesos e instrumentos de la gestión de desastres todos como dice institucional y sinérgico todos tenemos que participar descentralizado porque es responsabilidad también de los gobiernos locales y regionales en tomar acción y transversal porque todos participamos todos los sectores participamos para poder atender las emergencias dentro de lo que es el SINAGER para mostrarles y esto es como una serie recordarles cómo funciona el SINAGER el rol decisor está en la presidencia de la república que es el presidente del consejo de lo que es el consejo nacional de gestión de errores de desastres el ente rector es la presidencia del consejo de ministros quiénes son los asesores y es algo muy importante que tenemos que saber está CEPLAN y nosotros CENEPRED e INDECI somos los que asesoramos a todo lo que es el SINAGER el sistema sobre cómo actuar depende de los procesos CENEPRED en lo que es estimación prevención reducción y reconstrucción e INDECI en lo que es preparación respuesta y rehabilitación quiénes son los que ejecutan las acciones en el marco del SINAGER los sectores los gobiernos regionales y los gobiernos locales quién es que financia esto el MEG dentro de los presupuestos que se le asigna anualmente a estos sectores y en lo que es el marco del PP 068 que es un PP exclusivo para lo que es la gestión de riesgo de desastres y en forma participativa intervienen en todo el proceso del sistema del SINAGER la población la ONG y el sector privado como podemos ver nosotros tanto en el PRE como INDECI tenemos un rol asesor ante los órganos ejecutores y por eso salvo en este caso que se ha declarado una declaración de emergencia nivel 5 hasta el nivel 4 nosotros asesoramos y quienes son los que manejan la emergencia son los gobiernos regionales en el nivel 4 y en los niveles 3 2 y primer nivel los gobiernos locales y gobiernos provinciales con asesoría de nosotros muchísimas gracias por atención estamos abiertos a cualquier pregunta muchas gracias general no sé si a lo mejor el general el comandante creo Ricardo Pajares pueda ahondar algún otro punto importante que sea relevante por favor el general buenos días señor congresistas buenos días congresistas mori solamente complementar lo que ha manifestado el señor secretario general bueno con respecto a la declaratoria de estado de emergencia de nivel 5 donde ya es el instituto nacional de defensa civil quien conduce coordina y articula intersectorialmente a través como como gobierno para la atención de la emergencia que se viene presentando en esta en la región norte eso nada más este señor congresista muchas gracias muchas gracias de pajares vamos a tener ahora la presentación del señor Miguel Yamazaki jefe institucional del centro nacional de estimación prevención y reducción de riesgo de desastre del CNP y nos va a informar también a los temas ya señalados precedentemente ante los riesgos del fenómeno del niño los cuales eran el estado situacional del cumplimiento de las acciones de prevención de riesgos y desastres en las zonas consideradas de alto riesgo frente al incremento de precipitaciones pluviales las acciones de prevención y escenarios de riesgo por el fenómeno del niño y medidas de prevención de desastre respecto de las viviendas construidas cercas a los ríos Rimas en el distrito de San Martín de Porres tiene la palabra el señor Miguel Yamazaki presidente disculpe congresista aluñante para presentar mi insistencia muchísimas gracias disculpe la interrupción señor secretario tiene que consignar la asistente del congresista muñante muchas gracias congresista señor presidente adelante señor Miguel Yamazaki señor presidente buenos días y por su intermedio hago el sencillo el saludo a las señoras y señores congresistas de esta comisión voy a proceder a absorber los tres puntos como usted bien lo ha mencionado voy a compartir mi pantalla le agradecería por favor si me confirman si pueden apreciarla no no se no se aprecia todavía señor Yamazaki no se le ve la presentación no está compartida solo la pantalla compartida un segundo por favor ahora sí ahora sí ahora sí ok bien gracias señor congresista gracias señoras señores congresistas voy a proceder entonces a la presentación correspondiente de acuerdo al sumario como usted bien lo mencionó primero el estado situacional de las acciones en cumplimiento a las acciones de prevención las acciones de prevención en escenario de riesgo por fenómeno del niño y las medidas de prevención respecto a las viviendas construidas cerca al río en el primer punto quisiera empezar haciéndoles conocer tal vez lo conocen en todo caso recordarles una de las funciones que tiene el CNPRE el centro nacional de estimación prevención y reducción de riesgo de esta es la formulación de los escenarios de riesgos estos escenarios de riesgos se formulan a partir de la información que nos proporcionan las entidades técnico-científicas para el caso de las inundaciones o huaicos o movimientos de masa recibimos información de utilizamos información científica del INGEMED del Instituto Nacional de Geología de la Autoridad Nacional de la Autoridad Nacional del Agua puntos críticos de franjas marginales y por supuesto la información del Servicio Nacional de Meteorología en función a ello ustedes pueden apreciar en este en este en esta diapositiva este mapa fue el escenario de riesgos que se calculó para que se formuló para el verano del dos mil veintitrés por supuesto que el escenario de riesgos no es este mapa precisamente la información que se proporciona a los gobiernos locales es hasta el nivel distrital y a través de una herramienta que se llama SIGRI se puede apreciar las diferentes en diferentes capas los elementos expuestos vale decir centros educativos expuestos centros de salud expuestos la infraestructura vial expuesta etcétera todo lo lo que puede ser afectado está en estos escenarios de riesgo que como bien le digo se difunde en forma oportuna a todos los gobiernos locales gobiernos regionales últimamente estamos distribuyendo a la Policía Nacional de Perú y también a los señores congresistas de aquellas regiones que están involucradas también a los órganos de control interno regional para que la Contraloría de alguna manera nos apoye en el cumplimiento digamos de las acciones que correspondan a los gobiernos locales o regionales para darles una idea he presentado este cuadro en donde se puede apreciar que nosotros enviamos a través de correos masivos se han enviado por ejemplo para el caso de lluvias 38.519 correos para bajas temperaturas 111 que es un total de 38 señor Yamashaki disculpe no está pasando las diapositivas ha quedado solo en la primera en esta todavía estoy en esta en la presentación está en un mapa de están viendo un mapa no 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 solo vemos la primera diapositiva de acciones de prevención de riesgo perdón lo dejaré en esto y así lo pueden apreciar mejor si si ahora si le puede poner pantalla completa por favor a lo mejor ahí corre mejor a ver así modo de presentación lo puede poner no no aparece al costado las otras diapositivas está está en modo presentación señor congresista lamentablemente no sé está en modo presentación ya bueno continuamos entonces por favor si por favor para que se pueda apreciar disculpe usted no sé si es un problema interno de vamos a tratar de que se vea lo más grande posible bueno les decía de que en este cuadro a manera de ejemplo nosotros hemos emitido 38 mil correos y como puede ver solamente se han leído 3 mil 400 y se han descargado 390 lo cual evidencia el poco compromiso de las autoridades de algunas autoridades que no están recibiendo o a pesar de que reciben la información de estos escenarios de riesgos no no lo no lo explotan no lo utilizan no es realmente preocupante de esto ya tiene conocimiento también la defensora del pueblo ella en algún momento ha emitido opinión al respecto el día de ayer hemos puesto esto también esta problemática a la comisión de defensa de orden interno y se van a adoptar algunas acciones para poder mejorar este este la eficacia con la que podamos nosotros emitir estos escenarios y y las autoridades puedan dar explotar este material porque si se les está dando todo elaborado para que ellos puedan tomar las acciones que correspondan y y no leen los correos realmente es es preocupante para nosotros 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 también brindamos como parte de nuestras funciones en el CNPRED la asistencia técnica para la elaboración de los planes de prevención y reducción del riesgo estos planes de prevención y reducción del riesgo son un instrumento técnico que orienta a los a las autoridades regionales y locales de qué acciones debe implementarse para reducir el riesgo es decir primero identifican el riesgo existente y luego en este plan se deben detallar qué acciones deben corresponder para poder reducir el riesgo esta asistencia técnica nosotros la brindamos en forma permanente en este cuadro espero que se pueda estar viendo en este cuadro hemos realizado por ejemplo 789 asistencias técnicas para la elaboración de los planes de prevención y reducción de riesgos y acá están los departamentos a nivel regional provincial distrital perdón que están las cifras de la cantidad de asistencias técnicas que hemos realizado y acá está el resultado digamos hemos dado asistencia técnica para la elaboración de los planes y esta es la cantidad de planes que se han aprobado 297 planes aprobados es decir 25 regionales 63 provinciales y sólo 209 planes distritales para verlo mejor en este mapa podemos apreciar qué regiones son las que se han o han dado cumplimiento a la formulación de estos planes de prevención a nivel regional acá están nueve regiones que no han cumplido y acá están en color claro aquellas que no han cumplido Lambayeque Casamarca San Martín Huánuco Pascos Cumin Huancabelica e Ica a nivel provincial de las 196 provincias sólo 55 cuentan con planes de prevención aprobados y a nivel distrital sólo 192 planes aprobados de los 1682 distritos que tiene nuestro país lo cual evidencia nuevamente la falta de interés de las autoridades en formular estos instrumentos técnicos que como les digo les va a permitir orientar las acciones que correspondan para poder reducir el riesgo y que cuando lleguen la etapa de los fenómenos naturales esto no se vea o se disminuya la afectación tanto de la vida de las personas la salud de las personas como sus medios debidos en lo que respecta a Lima metropolitana podemos apreciar de que de los 42 distritos sólo 24 tienen su plan de prevención elaborado perdón estas son asistencias técnicas que se han realizado 42 asistencias técnicas y 24 cuentan con plan y en el caso del Callao cuentan con plan aprobado cuatro distritos de los de los siete como lo dije al comienzo para el verano 2023 se había elaborado este escenario de riesgos ya sabíamos de antemano que iban a haber lluvias por encima de los valores normales sin embargo y como ya se ha hablado bastante al respecto en la primera semana de marzo se anunció la llegada de este sistema de bajas temperaturas que denominaron ciclón yaco y que cambió sustancialmente el escenario de riesgo como pueden ustedes apreciar en el mapa prácticamente toda la costa peruana y parte de la sierra central y sur se vio afectada por lluvias intensas incrementando sustancialmente la cantidad de daño tal como lo ha reportado el instituto nacional de defensa civil en su presentación este fue el mapa o perdón este es el mapa actual que tenemos para los meses de abril mayo y junio este es el mapa de riesgos este es el escenario de riesgos como pueden apreciar todavía en la parte norte tumbes fiura y parte de la sierra en la valle que van a continuar las precipitaciones hay avisos de corto plazo que ha emitido cenami que dice que el día de hoy mañana y hasta el jueves inclusive van a haber lluvias nuevamente lluvias intensas va a ser extremadamente lluvioso en la sierra de fiura este es el mapa de riesgos por inundaciones el anterior fue por movimientos en masa y podemos apreciar nuevamente que gran parte de fiura y lambayeque continúan con niveles de susceptibilidad muy alto y alto seguramente en el día de hoy mañana y pasado mañana se van a ver estos efectos cuando ocurran las lluvias propiamente dicho estos son los dos avisos que están vigentes el aviso 59 para el día de ayer hoy y mañana con alerta de rojo extremadamente lluvioso en la parte de tumbes y en la sierra de fiura y también bueno ahí está el escenario de riesgos como pueden ver casi prácticamente toda la dorsal de la cordillera está aunque está con nivel de alerta amarillo naranja en el sur y rojo en el norte pero el escenario de riesgo que se configura es el que aprecian en el mapa de la derecha hay mucho va a haber afectación porque ya está lloviendo sobre mojado como dicen el suelo está saturado de agua y probablemente ante las lluvias moderadas van a generarse bastante afectación bueno esta es toda la población y los elementos expuestos por niveles de riesgo acá lo más importante es fiura y tanga perdón fiura y tumbes fiura sobre todo que tiene 407 mil personas expuestas y 109 mil viviendas expuestas 224 establecimientos de salud 1978 instituciones educativas a propósito de que van a iniciar o sea se han iniciado el periodo de clases ¿no? ahora ¿qué acciones de prevención y cuál es el escenario de riesgo por fenómeno del niño este es el otro punto que ustedes señores congresistas habían solicitado se les ponga en conocimiento de acuerdo a los pronósticos que emite el cenami las lluvias van a continuar hasta el mes de mayo aproximadamente pero ya con niveles de 44% de probabilidad 50 y tanto por ciento de probabilidad es decir van a haber lluvias pero van a ser muy muy focalizadas en algunos lugares ya no va a ser como lo que ha sucedido con el fenómeno IACU sin embargo el mar sigue caliente la temperatura de la temperatura superficial del mar en la región del niño 1 más 2 que es frente a las costas del norte de Perú va a continuar con valores por encima de los de los de sus niveles normales pero ya va a dejar de llover a partir del mes de la quincena de mayo porque las lluvias ya se retiran estacionalmente entramos ya al otoño y las lluvias ya no se van a dar a pesar de que el mar va a seguir caliente sin embargo en la región del niño 3.4 que es en el pacífico central de acuerdo a los modelos americanos o europeos la tendencia de la temperatura superficial del mar aun cuando está neutro todavía es que se asemeja mucho a los modelos de fenómenos del niño pasado como el 97, 98 82, 83 y es por eso que existe una probabilidad de que ocurra en el verano próximo el niño lo que llaman niño global porque cuando el pacífico central está caliente va a afectar a toda la cuenca del pacífico es decir no solamente América también a los países del Asia esto puede variar existe un término que los científicos determinan la barrera de predictibilidad que aproximadamente se da en los meses de junio y julio si los valores superan estos meses de junio y julio entonces seguramente los organismos internacionales como la NOA y también la comisión multisectorial del estudio fenómeno del niño que lo lidera el IMARPE acá en nuestro país darán los comunicados respectivos de la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno niño el próximo año el día de 30 de este mes nos vamos a volver a reunir el CNPRE forma parte de este comité multisectorial de estudio fenómeno del niño y vamos a emitir un comunicado el día 30 de cuáles son las condiciones actuales del niño costero yo quisiera de repente en este momento muy brevemente diferenciar el niño costero se da solamente frente a las costas de Lima de Perú perdón en la costa norte y el niño global se da en toda la cuenca del pacífico actualmente estamos en una alerta del niño costero por segundo mes consecutivo y si se mantiene ello vamos a decretar niño costero aun cuando podría no haber lluvias porque como le digo el periodo de lluvias ya termina en la quincena de abril mayo respecto a la medida de prevención a las viviendas construidas cerca al río Rímac existen dos mapas de riesgos un mapa de riesgos del malicón del río Rímac en la parte del río Chillo que es el que pueden apreciar y hay otro en lo que corresponde al río Rímac al respecto en ambos casos se han formulado el mapa de riesgos se hizo un estudio de evaluación de riesgos en el año 2017 lo hizo el CENEPRED justamente para este gobierno local la municipalidad distrital de San Martín de Porres que son estos dos mapas de riesgos por supuesto hay todo un informe técnico que lo acompaña con detalles pero lo que quiero precisar es que este informe perdón esta evaluación de riesgo ya ha perdido vigencia desde el año 2017 estamos en el año 2023 los niveles de vulnerabilidad y de exposición y fragilidad de las viviendas de exposición de la población ha variado y es recomendable que se vuelva a hacer otro estudio de evaluación de riesgos no obstante ello en dicho informe técnico que acompañó a esta evaluación de riesgos se sugirió realizar obras que hasta ahora no se han ejecutado dada la situación actual lo que correspondería sería de manera temporal realizar un IOAR de emergencia ante peligro inminente para colocar una infraestructura temporal de protección en los puntos críticos en donde pueda desbordarse el río en previsión a lo que pueda pasar no ahora sino en el verano próximo porque realmente obras de infraestructura mayor va a ser bastante difícil por el corto tiempo que nos queda por otro lado la autoridad es bueno recalcar que la autoridad nacional del agua tiene competencia sobre sobre este problema ellos son los llamados a delimitar las franjas marginales considerando los modelos hidráulicos en cada uno de los ríos en este caso en el río Chillo esto si sería una medida permanente el establecer una una franja marginal y reubicar a la población que vive en las riberas de Río Chillon y de Río Rima en el distrito de San Martín de Porres y no solamente en el distrito de San Martín de Porres en todos los distritos que se conlindan tanto con el río Chillon como con el río Rima hemos visto las noticias sabemos y conocemos de que existe población que está asentada en la ribera del río y cuando existen crecidas del río cuando viene la avenida del río carcome las bases y va ampliando y ocurre lo que hemos visto en la televisión hace poco que una vivienda donde tres pisos se vino para se derrumbó prácticamente entonces mientras no respetemos esta franja marginal que es la que determina la autoridad nacional del agua toda esta población va a continuar expuesta a este enorme riesgo lo que se puede hacer vuelvo a repetir a corto plazo es obras de digamos de emergencia a través de niobar podría ser para poder estructuras de defensa ribereña muy focalizadas en los puntos críticos y evitar que nuevamente se vuelva a desbordar o vuelva a afectar a las viviendas pero la solución integral y final será la reubicación de toda esa población delimitar las franjas marginales y reubicar a un lugar seguro a toda la población esto es lo que tenía que compartir con ustedes señor congresista si tienen alguna pregunta por favor estoy llano a poder responder muchas gracias señor Miguel Yamazaki jefe institucional del centro nacional de estimación prevención y reducción de riesgos de desastres en EPRE una vez culminadas las exposiciones estimados colegas congresistas agradecemos la participación de ambos entidades del estado en temas de prevención y control dejo el uso de la palabra a los colegas congresistas para que formulen sus preguntas de ser necesaria bueno como presidente de la comisión yo si voy a hacer algunas consultas si a lo mejor algunas de las diferentes entidades nos pueden absorber hay muchos puntos importantes que se han tocado en esta presente exposición de ambos de ambas entidades como puedo repetir efectivamente muchos de los temas de vital importancia para la respuesta inmediata de las autoridades locales y gobernadores regionales tiene que ver mucho ha influido bastante el tema del cambio de gobierno municipales regionales para poder atender en forma rápida el llenado de los diferentes formatos para que puedan ser atendidos los pobladores afectados por lluvias así como sucedió en el norte del país también ha sucedido también en la región Loreto inundaciones por lluvias que han causado pérdidas de centros educativos de cultivos también de los pobladores pérdida de animales y lo que más piden generalmente ellos es auxilio en productos de primera necesidad y agua que es uno de los principales lo mismo que sucede en la costa prácticamente y lo que se ha notado y muy bien lo ha expuesto el general Negrete es el tema de la capacitación que deben tener este personal que trabaja en los indeses también se puede decir en cada municipio que tienen poca capacitación en el llenado de los formatos para saber identificar quiénes son los damnificados quiénes son las personas afectadas qué tipo de ayuda se requiere en esos momentos y eso ha retrasado también un poco la ayuda que ha podido enviar también Indesi aunque como ellos nos dicen el primero que debería atender las emergencias son los gobiernos regionales locales y gobiernos regionales y recién cuando pasa otra o no hay disponibilidad de poder ayudar recién el Indesi o el COEN son los que tienen que asumir ese apoyo entonces acá es un tema bastante importante el tema de la capacitación a este personal y también como cambian los gobiernos regionales y locales remueven a todo este personal que ya tenía conocimiento del manejo de estos formatos de la información que tiene que ser enviada de forma inmediata y esto perjudica un poco la respuesta rápida que puedan dar y por otro lado también justamente para la respuesta rápida ha habido alcaldes locales que han manifestado el uso de la de esta partida presupuestal a 068 que es justamente para atención de emergencias en la que ellos inclusive se han negado a querer usar esta partida puesto que no quieren ser posteriormente se puede decir perseguidos por la Contraloría o sean sometidos posteriormente a una denuncia legal por haber usado esta partida presupuestal porque los costos en el momento de la emergencia no son los mismos que cuando estamos en una emergencia entonces ellos se preocupan porque la Contraloría puede pensar que ellos han sobrevalorado a veces algunos productos para la compra inmediata y la atención rápida de la emergencia entonces acá también hay una disyuntiva referente a este tema bastante preocupante también lo que nos acaba de informar el CENEPRE es que las lluvias van a continuar todavía hasta la quincena entre abril y mayo lo cual implica que hay que seguir tomando todas las medidas preventivas justamente estamos verificando acá los comunicados que están sacando y que efectivamente prácticamente toda la sierra la parte sierra de la costa va a presentar precipitaciones según el mapa de riesgo que nos ha sustentado acá el señor Miguel Yamazaki entonces qué medidas específicamente acá en Lima la zona del río Rima el río Chillón son las zonas que quizás más pueden ponerse en riesgo en el crecimiento aunque las lluvias aparentemente no van a ser de intensidad severa pero de todas maneras siempre el clima es impredecible puede darse situaciones de riesgo en estas zonas que puedan afectarnos entonces lo que queríamos saber específicamente en la zona de Rima nos dicen que el ANA también ha tenido que hacer toda una evaluación de la franja marginal pero qué medidas preventivas estamos tomando referente a una posibilidad del incremento básicamente en el sector del río Rima y por otro lado en lo que se refiere al INDECI o el COEN también saber qué medidas están implementando para la implementación de los albergues temporales para atender a los posibles damnificados de acá más adelante no es un tema que también tenemos que tener presente en el tema de este fenómeno natural que está sucediendo y por otro lado teníamos la preocupación en el escenario que yo soy congresista de la región Loreto lo hice saber al ministro de defensa lo hice saber también al primer ministro Cotaro en la reunión que tuvimos hace dos semanas atrás la posibilidad de ampliar el estado de emergencia hacia la zona de la selva peruana de la región Loreto específicamente hay que recordar que el crecimiento las inundaciones que se han producido este año se han visto retrasadas desde su inicio porque normalmente en la selva crece en noviembre diciembre pero sin embargo estas inundaciones se han presentado desde fines de febrero hasta la fecha y han afectado como vuelvo a repetir instituciones educativas los puestos de salud agricultura de los hermanos de la zona baja básicamente de Alto Amazonas por ejemplo y también en la frontera que es el Yabarí pero sin embargo hasta la fecha el estado no ha ampliado el estado de emergencia hacia la región Loreto y si las lluvias continúan en la costa peruana y sigue habiendo calentamiento van a seguir las lluvias también en la región Loreto porque cuando hay verano en la costa hay lluvias en la selva hay lluvias en la parte sierra de la selva entre cejas de selva y selva y estas inundaciones a lo mejor pueden continuar también durante este periodo de mayo abril y mayo pero aparentemente no hay esa priorización para ampliar el estado de emergencia hacia la región Loreto y eso es una información que los alcaldes nos hacen llegar congresistas porque no se ha ampliado el estado de emergencia hacia Loreto para poder usar también nuestros recursos en mejorar también las condiciones de los centros educativos de las postas médicas que también están afectadas eso por una parte y por lo otro agradecer de verdad la información que nos están brindando y pregunto al INDECI es una información también que nos ha dado también el ministro de defensa prácticamente si continuamos con periodos de lluvias entre abril mayo prácticamente los trabajos que se van a realizar van a ser solo de ayudar a los damnificados ver en dónde los ubicamos tratar de hacer obras pequeñas o mejoramientos de algunos sectores para que pueda haber transitabilidad llegada de alimentos etcétera hasta el mes de mayo prácticamente pero sin embargo se nos viene ya el fenómeno del niño que va a ser prácticamente así al no bajar las temperaturas en la costa peruana se está previendo que va a venir entre enero del próximo año entonces nos queda básicamente seis a siete meses yo pregunto este periodo corto de tiempo va a ser suficiente para poder hacer trabajos de prevención en las diferentes cuencas ríos quebradas de la costa peruana eso es una pregunta que también me gustaría que nos puedan absorber yo dejo la palabra no sé quién quisiera responder primero señor Miguel Yamazaki le cedo la palabra gracias señor congresista bueno nos hemos acostumbrado a ser reactivos señor congresista en nuestro país nos hemos acostumbrado a ser reactivos como bien en su exposición lo hizo lo mencionó el señor secretario general del INDECI señor César Negrete la gestión de riesgo en nuestro país tiene siete procesos y de los siete procesos está bien marcado la gestión prospectiva que viene a ser antes de que todo suceda que tiene el CNPRED que si justamente se trata de prevención y lo que tenemos que insistir y acudo a ustedes a la representación nacional o a los miembros de este comité a que también nos ayuden de alguna manera a difundir esto de que es necesario fortalecer la cultura de prevención en nuestra en las autoridades y también en la población porque no podemos estar siempre todos los años teniendo que asistir a toda la población afectada porque si se invirtiese bien en la reducción del riesgo seguramente no hubiesen inundaciones si hacemos trabajos de defensa ribereña ampliamos las cajas hidráulicas de los ríos el río no se va a desbordar pero nos estamos acostumbrando a solamente reaccionar y cada vez que ocurre el estado tiene que gastar ingentes cantidades de dinero de su presupuesto del erario nacional para poder atender las emergencias eso creo que tenemos que ir cambiando poco a poco lamentablemente el CENEPRE no tiene presencia a nivel nacional solo tenemos representantes regionales en 6 lugares hemos expuesto esta problemática señor ministro de defensa a través de una demanda adicional que probablemente nos salga vamos a poder tener más coordinadores regionales en diferentes lugares para que puedan fortalecer esto lo que le hablaba de la cultura de prevención respecto a lo que usted acaba de mencionar con decir Samori efectivamente el periodo de lluvias va a continuar hasta más o menos mediados de mayo de acuerdo a los pronósticos de SENAM nos queda trabajar mayo junio julio agosto septiembre octubre porque en noviembre ya comienzan las lluvias de repente en octubre noviembre empieza la lluvia si el mar está caliente y viene el periodo de lluvias con toda seguridad se va a dar el niño que cosa nos queda por hacer realmente obras de infraestructura de envergadura no lo vamos a poder hacer en tan corto tiempo nos queda en las épocas de estiaje cuando seque en los ríos hacer trabajos de limpieza de cauce de colmatación de ríos y uno que otro trabajo de fortalecimiento de la ribera de defensa ribereña en los puntos críticos que ya están identificados por la autoridad nacional del agua y que cada tal conoce y que también nosotros en el personalizo en los diferentes escenarios de ríos que presentamos se los mostramos le decimos en tu región estos puntos son críticos y acá se va a desbordar el río si es que no interviene entonces en este corto tiempo señor congresista lo que queda es que los gobiernos locales y nosotros vamos a dar asistencia técnica a todos ellos por supuesto para que se realicen trabajos lo más rápido que se puede hacer es la descolmatación de los ríos y la limpieza de los caos y la limpieza de los breos esto es lo que quería precisarle señor congresista gracias señor Yamasa que disculpe antes de pasar a los amigos de INDECI ustedes son los que hacen a veces apoyan a las autoridades locales en el reasentamiento o reubicación de algunos asentamientos humanos comunidades etcétera o a veces estas poblaciones de mediana envergadura por ejemplo lo que hicimos en Mirave por ejemplo nos apoyaron bastante ese tema se ha pensado hacer algo justamente con estos habitantes de estas cuencas referente a esa reubicación que necesitan se debería hacer en realidad no sé si nos puede informar mire nosotros damos asistencia técnica en la conducción de todo este proceso que es bastante complejo el proceso de reasentamiento por ejemplo en el caso de San Martín de Porres que hemos expuesto hace un momento la solución final sería reubicarlo pero el alcalde el gobierno local como parte de este proceso de este protocolo que existe que lo norma el ministerio de vivienda no lo tiene Cinepres nosotros damos la asistencia técnica ayudamos a la autoridad pero el gobierno local tiene que determinar el lugar de acogida o sea tiene que ubicar un lugar dentro de su distrito que sea seguro y que tenga el espacio suficiente para poder albergar a todas las personas además de eso tiene que ofrecerle o sea coordinar con los proveedores de servicios para que tengan luz para que tengan agua para que tengan desagües porque tampoco si no hacen atractivo el proceso de reubicación la población se va a resistir porque si si lo sacan de un lugar para aventarlos en un en cualquier cerro tampoco tampoco se trata de eso el proceso de reasentamiento está bien claro como le digo eso lo tiene a cargo el ministerio de vivienda pero nosotros damos la asistencia técnica a los alcaldes como se hizo muy bien en Mirave como usted lo dice en Tacna entonces pero a esa población que se trasladó a Mirave pues tenían centro médico tenían luz tenían agua entonces obviamente fue muy atractivo para todos ellos de la misma manera se tiene que trabajar nosotros damos asistencia técnica señor congresista actualmente tenemos tres o cuatro distritos que estamos trabajando con ellos para poder facilitarles este proceso de reasentamiento poblacional lo ideal sería que todos los que están en riesgo se puedan acogerse a este programa pero como le digo el gobierno local tiene que proporcionar el espacio de acogida porque si no donde se reubica a las personas pero estamos llanos señor congresista a apoyar a cualquier gobierno en cualquier momento para poder asistirlos técnicamente y ser el vínculo con el ministerio de vivienda para facilitarles este proceso muchas gracias no sé si el señor César Negrete nos pueda también responder al resolver algunas de las preguntas soy congresista para yo voy a una de las que consultó después del general Ricardo Pajares también va a poder ayudar en la respuesta con respecto al tema de los albergues que comentaba usted que se que acciones están tomando los albergues la instalación de los albergues es competencia del gobierno local quien está en la emergencia lo que hacemos nosotros es asesorarlos y por eso el tema del acompañamiento a los gobiernos locales es asesorarlos en el proceso de instalación del albergue que tiene que tener ciertas características un lugar adecuado que tiene como facilidad accesibilidad que pueda tener facilidad de poder dar preventivamente los servicios básicos y que esté en una zona que no sea de riesgo porque ya ha pasado anteriormente que lo han puesto en zonas complicadas como pasó en Amazonas y que después se activó una quebrada y parte del albergue fue afectado todo eso se les asesora para que lo hagan nosotros acompañamos el proceso de instalación igual por eso estamos haciendo la adquisición de bienes de edad humanitaria porque si el gobierno local no cuenta con las carpas nosotros las podemos facilitar se está tomando las previsiones y por eso está haciendo un acompañamiento permanente de los gobiernos locales principalmente no solamente para el tema de la instalación del albergue sino para todo el proceso de atención de los damnificados en el caso que sean afectados le paso la palabra al general Ricardo Pajares para que pueda absorber las demás consultas señor congresista Mori complementando lo manifestado por el señor secretario general el señor César Negrete en estos momentos como lo manifestó en la exposición tenemos a los grupos de intervención rápida para emergencia ante desastres que se encuentran distribuidos en las regiones que están siendo afectadas impactadas por las lluvias intensas en ese sentido ellos vienen acompañando a la autoridad y vienen acompañando no solamente en eso sino en el tema de la planificación que es un aspecto muy importante con respecto al plan de contingencia ante ayuda de sentencia que lo debe ya de tener ya actualizado cada uno de los gobiernos regionales gobiernos provinciales y distritales porque en ese plan de contingencia si es que no lo tienen y lo están actualizando se deben establecer justamente esas medidas de coordinación de alerta de movilización de recursos y de respuesta entonces en ese plan de contingencia ya se deben estar preveyendo cuáles van a ser esas posibles cuáles van a ser esas posibles áreas por ejemplo para la evacuación para evacuar a esas familias que se encuentran ubicadas cerca a los cauces de los ríos o que viven en las quebradas y llevarlos a zonas seguras entonces en ese plan de contingencia este plan de contingencia es muy importante que se actualice y si es que no lo tienen que se formule para eso está el INDES en esas tres regiones y en las demás regiones que vienen siendo impactadas por las lluvias para terminar y actualizar el plan de contingencia que es muy importante entonces consideramos nosotros para el INDES que es muy necesario que todos estos gobiernos tengan sus planes de contingencia y que se encuentren actualizados porque ahí en ese plan se van a establecer todas las medidas todas las acciones y todos los procedimientos para este posible niño costero que podamos estar enfrentando a partir de junio para adelante como lo han manifestado el señor ingeniero Miguel Yamazaki y el señor secretario del INDES eso es lo que quería complementar este señor congresista muchas gracias funcionarios de INDES y de CENEFRED yo instaría por favor al general César Negrete y a usted general Ricardo Pajares poder conversar con el ministro de defensa y trasladar mi inquietud referente al tema de la ampliación del estado de emergencias en la región Loreto porque como voy a repetir la lluvia va a continuar por el cambio climático van a seguir permaneciendo nuestras instituciones educativas nuestras costas médicas inundadas y las autoridades requieren justamente poder estar dentro del estado de emergencia para que puedan usar sus presupuestos la zona del Yabarí ha presentado crecientes históricas la frontera con Brasil en el río Yabarí y Urimago se ha pasado un fenómeno diferente a todos los años como voy a repetir siempre enero febrero son las inundaciones pero ahorita en mes de marzo siguen inundadas entonces estas autoridades también requieren que ustedes como INDESI ayuden en la evaluación de que puedan y posteriormente ellos también puedan ser incluidos en el decreto de estado de emergencia por inundaciones básicamente en el caso de ellos lluvias e inundaciones y por otro lado agradecerle las absoluciones de todas las preguntas no sé si algún colega congresista también desea hacer alguna consulta por favor si presidente este si quisiera dejar una pregunta presidente a efecto para que las los representantes de INDESI puedan este informar a esta comisión debidamente y si es posible con informe presidente sobre cuál cuáles son los presupuestos o los mecanismos legales con la que cuenta un gobernador regional para hacerle frente a los desastres naturales a las emergencias la vez pasada en mi visita a INDESI pude conocer que cuentan con presupuesto los mecanismos para hacerlo y muchas veces no lo hacen por desconocimiento o porque quieren chantarle la responsabilidad a otra institución entonces nos gustaría presidente si los representantes de INDESI nos pueden hacer llegar a la comisión que usted preside un informe sobre sobre esas herramientas yo me disculpo presidente tengo ahorita reunión de mesa directiva muchísimas gracias por la atención y a todos extiendo mi grato saludo muchas gracias 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 colega congresista también creo que ha pedido la palabra la congresista Limachi por favor sí buenos días señor presidente a cada uno de los señores en el pred de INDESI y a cada uno de los colegas conectados mi inquietud más que todo va por el tema ya que en semana de representación hemos visitado las oficinas de INDESI aquí en TACNA y efectivamente están realizando las capacitaciones tratando de sensibilizar a las autoridades que definitivamente este año han asumido como nueva gestión y han habido todos los cambios correspondientes por lo tanto están realizando las capacitaciones pero no resulta suficiente nosotros le preguntamos por ejemplo tienen cuenta con almacenes de ayuda humanitaria en los gobiernos locales principalmente las municipalidades distritales que son en este caso por decir palca las que son más alejadas donde llega este tipo de por ejemplo el tema de la avenida de las lluvias o hay algunos riesgos y la pregunta es cómo los obligamos bien en la exposición también lo han dicho tanto se han cumplido con sus planes nos han dado todos los datos pero y el resto los demás de qué manera los podemos obligar porque parece que el tema de estar capacitando constantemente igual la inestabilidad hay que decirlo en el sentido de que cambian las personas ya se les capacitó los cambian cada de repente tres o seis meses y nuevamente y no se aplica lo que ha sido enseñado por parte de INDESI entonces de qué manera a la autoridad local porque de repente no es un rédito político tomar el tema de enfoque preventivo principalmente para poder no tener estas consecuencias que a veces son muchas veces graves no solamente de pérdidas humanas sino también de infraestructura y medios de vida así que de qué manera podemos obligar hay que hacer una modificación en la norma le pediría a usted señor presidente de repente la comisión pueda hacer suya una propuesta legislativa si fuera necesario en coordinación con CENEPRED para poder de alguna manera porque ya estamos año tras año y no es de ahora es de ya hace años que se vienen y solamente actuamos como lo han dicho de forma reactiva y eso no puede ser posible y la primera respuesta es de abajo para arriba el gobierno local y si no cuenta con un almacén de ayuda humanitaria no le llega ni una pala al ciudadano no siquiera se ha visto en los reportes en los reportajes de que están con sus manos como pueden están tratando de hacer limpieza entonces la respuesta rápida es eso ¿no? ¿cómo los obligamos para poder que ellos cuenten con sus almacenes? hay este por ejemplo cuando hemos ido al COER si nos han dicho de que parte de la logística que ellos tienen si han adelantado a sus almacenes pero no se llega a cubrir la totalidad o al menos donde sabemos que hay riesgos críticos incluso también puedo decirles de repente también para que puedan asesorar y le hemos pedido porque un punto crítico aquí en Tacna por ejemplo es el puente de Calana y es un cuello de botella cuando vienen las lluvias en el 2019 por ejemplo cuando pasó rebasó rebasó y está cerca incluso para si es que eso ya rebasa incluso podría haber llegado al hospital de salud en Calán entonces es un riesgo inminente y no hay si bien por parte del COER hemos pedido qué reportes hay sobre ese punto crítico hemos encontrado efectivamente solamente el del 2019 después ya no hay más reportes de repente ahí poder asesorarlos de qué manera porque esto hay que sustentarlo técnicamente cuando uno pide la renovación en este caso la demolición del puente y colocar otro puente entonces en ese sentido yo los dejo de repente para que pueda señor presidente coordinar ya con una reunión técnica principalmente para poder realizar alguna propuesta legislativa de qué manera abordamos y puedan finalmente las autoridades ser obligados en este enfoque preventivo porque si es necesario es un problema repetitivo y constante gracias gracias congresista Limachi si sería importante poder sentarnos en una mesa técnica y poder ver con qué ayuda legislativa qué proyecto legislativo podemos apoyar a estas instituciones para crear diferentes marcos de de ayuda o de trabajos de prevención en futuro crear marcos legales que los alcaldes por ejemplo se dediquen a hacer trabajos preventivos claro que eso no da reino político seguro por eso es que no lo efectivizan pero a lo mejor a través de un marco legal en que a lo mejor el informe de CENEPRED sea vinculante por ejemplo hacia los alcaldes provinciales pueda también ser incorporado en un proyecto de ley una iniciativa de ley como lo está planteando también la congresista Limachi no sé si alguna opinión de parte de los invitados por favor sí señor congresista con su permiso vamos a revisar el tema de lo que es el presupuesto como ya lo hemos conversado con el ministro muñal y también les explicamos existen varias varias formas de poder financiar el tema de la gestión de riesgos pero solamente como para un pequeño me gustaría mostrarles algo no sé si es factible quiero compartir me van a decir si se llega a ver esta pantalla no sé si se llega a apreciar la pantalla que estoy mostrando sí en forma diminuta pero así se ve bueno no lo podría pero para que se den una idea si ahí se visualiza mejor sí perfecto este es del año 2022 la ejecución del PP 068 gestión de riesgo de desastres gobiernos regionales solamente ejecutaron el 68% estamos hablando de que tenían un PIN de 541 millones y solamente ejecutaron 377 estamos hablando de más o menos 150 millones de soles o un poco más si no me equivoco tenían para ejecutar y no lo hicieron aquí aquí también en el caso de gobiernos locales 72% eso es lo que quería mostrarles no es que no hay perdón disculpe eso es para trabajos preventivos o no necesariamente es para gestión de riesgos hay diferentes personal este actividades compra de bienes humanitarios etcétera es en global lo que quería mostrar un poco de eso es que no es que muchas veces no hay presupuesto si sé que hay gobiernos locales pequeños hemos tenido oportunidad de coordinar hay municipalidades muy pequeñas que no tienen recursos pero los gobiernos regionales los gobiernos locales tienen recursos y no los utilizan bien y vamos a hacer acercar un pequeño informe de cuáles son las fuentes de financiamiento como tenemos el FONDES como tenemos la Reserva de Contingencias pero también tenemos estos recursos que a veces están en nuestro presupuesto y no los usamos y ahí es como dijo la congresista creo que de parte de ustedes capaz de ver la forma como se van a poner un proyecto de ley de que se castiga si de alguna forma se sanciona a los gobiernos regionales que no usan esos recursos nosotros como el caso de CENEPRED como lo dijo el ingeniero Yamasaki no tiene los recursos que necesitaría para poder cubrirse sin embargo vemos que hay recursos que se pierden y capaz podrían ser asignados al CENEPRED o al INDESI para poder financiar cerrado el año fiscal recursos que no se gastan del PPC-28 podrían ser otorgados al INDESI y al CENEPRED para la función de prevención de respuesta que no hacen los gobiernos regionales eso algo se podría evaluar como un tema legislativo una propuesta de ley y el otro algo que nosotros consideramos que es importante es que tienen que estar calificados certificados las personas que están en las oficinas de lo que es defensa civil o gestión de riesgo de desastre depende de cómo lo ponen los gobiernos regionales porque si no tenemos gente capacitada es muy difícil poder atender una emergencia en forma adecuada esos eran un poco los comentarios que quieren hacer y vamos a alcanzar el informe que nos solicitan ustedes vamos a prepararlo y se lo vamos a alcanzar a todos los congresistas por su intermedio muchas gracias muchas gracias señores invitados yo quiero en primer lugar agradecer la importancia de toda la información que nos han brindado ambas entidades ambos responsables lo cual va a servir justamente para tomar ciertas medidas de apoyo hacia ustedes también de apoyar también hacia los gobiernos regionales a los gobiernos locales quisiéramos también ser parte de apoyarles en los diferentes temas de capacitación por ejemplo en el llenado de toda la información a los gobiernos regionales de Piura de Loreto de Mimo Arequipa también donde han sucedido también problemas lamentables también hace muy poco tiempo esperamos nosotros también poder hacer ese trabajo conjunto de coordinación creo que mientras más nos unamos ante este proyecto de hacer trabajo preventivo mejores resultados vamos a tener en el futuro para nuestros hermanos de las diferentes regiones que siempre son afectadas colegas congresistas habiendo culminado el informe de nuestros invitados yo quiero agradecer la participación de ambos invitados bueno de ambas entidades al general César Negrete y al general Ricardo Pajares de la oficina de COEN e INDESI que han tenido también la mayoría de poder informarnos referente a los temas precedentes y al señor Miguel Yamazaki jefe institucional del CENEPRE muy agradecido de verdad y las más sinceras felicitaciones de parte de la comisión especial de seguimiento de emergencias y gestión de riesgos y desastres señora secretaria técnica brindar las facilidades a los invitados para poder retirarse de la plataforma cuando es si me inconveniente muchas gracias gracias señor congresista un saludo también a todos los señores congresistas señor congresista que están conectados buenas tardes muchas gracias muchas gracias muchas gracias señores congresistas muy amable de su parte gracias gracias hasta luego señores congresistas finalmente solicito la aprobación del acta de la presente sesión con dispensa de su lectura a efectos de implementar los acordos adoptados si no hay oposición se dará por aprobada no habiendo oposición el acta de la presente sesión ha sido aprobada por unanimidad señores congresistas agradeciéndoles su presencia y siendo las 10 de la mañana con 27 minutos del día martes 28 de marzo de 2023 se levanta la presente sesión haciéndoles presente que la transcripción de la sesión elaborada por el área de transcripciones así como el audio y video del dominio del congreso son parte integrante del acta muy buenos días queridos colegas buenos días a todos buenos días 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 Gracias.